En San Luis Potosí, la caída de un puente cobró la vida de una persona que conducía su vehículo en la carretera Tula-Cerritos de Tamaulipas a San Luis Potosí. Automovilistas que lograron presenciar el horrible acontecimiento de inmediato llamaron a emergencias, con la esperanza de que la persona que sufrió este aparatoso accidente estuviera aún con vida. De acuerdo con lo que informaron algunos testigos, todo parecía transcurrir con normalidad en dicha vialidad, pero de un lado a otro el puente se derrumbó y en la caída el vehículo que apenas transitaba por esa zona cayó también y quedó entre los escombros. El tráfico quedó interrumpido mientras que los cuerpos de rescate realizaron todas las maniobras para tener acceso al vehículo siniestrado y así poder realizar el debido levantamiento del cadáver del que se desconocían datos generales.